Entonces pasa la graduada o el graduado recibe y en este caso va a saludar a las autoridades con la mano derecha, saluda a las autoridades y recibe la carpeta del diploma académico con la mano izquierda. Ahora, en este momento, generalmente los papás o esposos tienen a una persona contratada particularmente para que pueda tomar la fotografía, que voy a pasar el dato del fotógrafo oficial, esa es la única persona que está delante de ustedes, aparte del personal de protocolo y de la persona que va a hacer la afirmación respectiva del acto. No podría estar delante de ustedes ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermana, ni mi familiar, ni otro fotógrafo que no sea autorizado, en este caso, por todo lo que es la organización del acto. ¿Ya?